La justicia funcionando. La justicia, la Procuraduría Independiente, que fue puesta en manos de una persona que no responde al alineamiento de ningún partido político y nada, cada cual tiene derecho, la justicia, a llamar a cualquiera persona que tenga un expediente, que tenga una denuncia, tenga una sospecha y entonces la inocencia de cada cual. Se va a demostrar en los tribunales. Es algo normal que está ocurriendo. Algunas críticas al alcalde por la manera como se ha estado realizando, principalmente el apresamiento del ex ministro de salud pública, donde no se le permitió ni que se pusiera la ropa. No, él fue vestido formalmente y apoyado. Lo que pasa es que en un descuido de las autoridades en el Perú ocurrió un hecho que fueron a detener un ex presidente y en lo que le permitieron ir a la habitación se suicidó. Aquí las autoridades están previendo que después que van a detener a una persona, cuidarlo, custodiarlo, para que no vaya a cometer un acto de locura, de suicidio y este tipo de cosas. Así que eso es un acto normal, es que el inocente volverá para su casa. Eso no ha habido exceso de ningún tipo.